Meditaciones, conciertos y talleres son algunas de las actividades a desarrollar en el segundo festival de musicoterapia que se efectuará este 11 y 12 de febrero en el Teatro Ángela Peralta del Parque Lincoln, en la Ciudad de México. Para nosotros en el festival de musicoterapia es muy importante que haya una convivencia familiar en un ambiente donde van a encontrar bienestar, donde van a encontrar diferentes alternativas para liberar el estrés, disminuir la ansiedad, mejorar relaciones inclusive. Porque la musicoterapia, si bien es una ciencia que hace uso de la música con fines terapéuticos, finalmente es una técnica muy diversa y muy universal para todo público y que se puede usar en diferentes aspectos de la vida. El festival se estructuró a través de actividades variadas en las que los asistentes disfrutarán de diferentes ritmos y géneros musicales para toda la familia. Y bueno, el programa, como lo decía, está hecho a base de artistas muy experimentados. La gran mayoría de ellos son músicos de conocimiento, de profesión, que posteriormente han tomado esta especialidad de la musicoterapia a través de sus diferentes géneros. En plática con Notimex, la directora del festival Marilú Figueroa señaló que entre los invitados estará Humberto Álvarez, un profesional de la música que en los últimos 20 años se ha especializado en los cuencos tibetanos. Son como campanas y tienen esta particularidad de tener una cola de resonancia muy larga, muy profunda. Y acá en Occidente, los investigadores del sonido, investigadores de las terapias llamadas alternativas, se dieron cuenta que estos sonidos son altamente benéficos para el sistema inmunológico y para el sistema nervioso. Precisamente para llevar a la persona a estados de introspección y de tranquilizar estas partes emocionales, como sería el estrés, la angustia, ansiedad, enojo y tristeza. Comentó que el evento central del festival se realizará el domingo 12, una meditación denominada Renace México, cuyo objetivo es decretar en pro del bienestar del país y los mexicanos. Con información de Claudia Pacheco y Gabriel Vaquero, e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.